Durante los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, vivirás una experiencia que transformará tu vida. Bajo el lema, levántate, porque ha llegado tu luz, el Departamento Regional de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, región sudeste de los Estados Unidos de América, te invita a nuestro seminario de capacitación ministerial 2013. Esta actividad se llevará a cabo en las facilidades de la Iglesia de Dios Pentecostal en la ciudad de Lakeland, Florida. Tendremos desde la ciudad de Nueva York al doctor José Guillermo de la Rosa, desde Orlando al doctor Rafael Raffi Ruiz y desde la ciudad de Cúcuta, Colombia, la doctora Marlene Vera Ortiz. Además, se estarán presentando 16 conferencias simultáneas con distintos ministros de nuestra organización. No te lo puedes perder. Será un tiempo de sanidad, restauración, integración y proyección para nuestros ministerios. No falta, no falta, te esperamos. La palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré.